El lo coro, urod con el lo, nom leco y evocito hay Te lo dite y orbatelo, nom leco y evocito hay Te lo dite y orbatelo, nom leco y evocito hay El lo coro, urod con el lo, nom leco y evocito hay Te lo dite y orbatelo Te lo dite y orbatelo Te lo dite y orbatelo